Estás en todo tu derecho que no te importe lo que voy a decir podríamos comenzar por decirte que en Uruguay hubo una dictadura torturaban, mataban, desaparecían gente podríamos contarte como a los familiares les dieron vuelta a la vida pero ahora no vamos a hablar de esto ni vos, ni yo, ni los militares, ni los políticos, ni los periodistas les vamos a poder devolver a sus hijos no les vamos a poder devolver la vida que tenían ni los planes que habían hecho tampoco les vamos a poder devolver los años y años de buscar y no encontrar nada alguien más tomó esas decisiones por ellos si no pueden volver el tiempo atrás ¿qué es lo que buscan? buscan volver el tiempo para adelante los familiares sueñan con un mundo donde su tragedia no pueda repetirse tenés derecho a que te chupe un huevo pero también tenés derecho a preocuparte porque la tragedia no es solo la desaparición del familiar es también morirte sin saber la verdad es morirte sola y sabiendo que lo que te pasó a vos le puede pasar a otro de alguna manera para los familiares es como si la dictadura no hubiera terminado como si siguiera pasando al día de hoy llevan 40 años buscando a sus familiares esta es la vigésima marcha del silencio y seguimos exigiendo lo mismo podés pensar que no tiene sentido seguir hablando sobre estas cosas algunos dicen que son cosas del pasado y si ya pasó para qué preocuparse y si no pasó a pesar de todo hay personas que quieren que seamos indiferentes la indiferencia les sirve pero no nos sirve a nosotros que queremos verdad no les sirve a los familiares que buscan justicia y no les sirve al Uruguay que necesitan memoria ¿por qué se hace tanto tiempo que los buscan aún no los encontraron? ¿por qué los que saben no dicen nada? tenés derecho a decir basta y este 20 de mayo tenés la oportunidad tenés derecho a que te chupen huevo pero también tenés derecho a que las cosas sean distintas tenés derecho a elegir capaz nunca conversaste de esto capaz no esperabas que yo te hablara de esto pero este 20 de mayo yo me voy a juntar con las madres y los familiares a marchar en silencio podríamos juntarnos para gritar pero no alcanzarían las palabras hay tanto para decir que sólo el silencio alcanza pero para hacer realidad el mundo con el que soñamos los familiares en donde a nadie le pueda pasar lo que nos pasó a nosotros tenemos que estar todos en unos días es 20 de mayo tenés derecho a que te chupen huevo de la verdad no hay retorno que no hay Jewel la verdad no hay que nadar porque el mundo se convirten en como si hubiera Gracias por ver el video.